Ah, 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 ah Apoyaré a pejente con un par de, un par de panetones pepapi Pero con los panetones de... ¡Hola! ¡Adiós, meroto! ¡Mmm! ¡Oye, oye, coche! ¡Tu madre ha pasado por tu costado! ¡Métele algo! No puedo revisar la pepapi porque ya empecé a mi rank, papi Acabando mi rank, reviso ¿Me podrías mandar un saludo y quería preguntarte si te gusta sacar locro? Si me gusta, papi, si me gusta, papi Y a mí me encanta el barro, hermano Me encanta Es cuando se te da la gana Oye, papi, se escuchan todos tus pedos Acá, apaga tu micro, oye, apaga tu micro ¡APAGA TU MICRO! Jejejejeje ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! 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 ¡Oh! ¡Oh, my God! 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 ¡Papi, pero ha pasado! ¡Putas! ¡Pasado a su costado, weón! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, no, no... ¡IGHOOOOO! ¡ 어OneK enorme! Vamos a entrar acá por aquí, cd- Espérate mi vida A su madre, concha de su madre Qué picante la cancha, hermanito Ese chaman está en drogas Y encima me quitan los Kript Acabado del cerebro Voy a romper mis ítems Ya fue, ya quiero perder a mí Me voy a dejarlo ya igual Tercer de la dianecita Para Alvarito Pacheco Tú le gustan los trabucos Ape, cara, sonriendo con ojos Sonrientes, cara, sonriendo con ojos Sonrientes, cara, sonriendo con ojos Sonrientes, cara, sonriendo con ojos Solrientes, cara, sonriendo con ojos Mira, por acá atrás nos viene el Fucking Ay ¡Ay! ¡Polos, polos, polos, polos! ¡Alguien! ¡Tiene que ser rápido, causa primo! ¡Eso es! ¡Pero, espere, espere, espere! ¡Pero, espere, espere, espere! ¡Pero, espere, espere! ¡Pero, espere, espere, espere! ¡Ah, su madre, causa! ¡Aca te apuesto que Kylo sí tienen... ¡Aca tienen War y Sentry, te apuesto! El Shaman no tiene ni... ¡Y hay tres Wars en la base! ¡Y diez Sentry, weón! ¡Este está acá dado, man! ¡Este está acá dado, man! ¡Este está acá dado, man! ¡Este está acá! ¡Este está acá! ¡Este está acá! ¡Trata de amarrarlos! ¡Amarralo antes de que canalice su ulti, bebéito! ¡Este está aquí, no! ¡Pero, espere! ¡Ahhh! 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 ¡Eso, bebé! ¡No, no, no! ¿No tienes centro? Ahí tapé, guarda ¡Tienes polvo, concha de tu madre! ¡Oye! ¡Puta me haces gastar mi garbanta, concha de tu madre! ¡Ese guán es burro, oye! ¡Arraste nomás tanto! ¡Estacada! ¡Amarra! ¡Estacada! ¡Amarra! Si aconsejé esa huevada no te hace cara... ...sonriendo con ojos, sonrientes, cara, sonriendo con ojos, sonrientes... ¡Oye, se llaman estacada! ¿Dónde debe estar borracho ese, pericase? Pericoqueado debe estar burro... Ya voy a acabar mi carrera, pepa pi, voy a estar burro... ¡Arriba, arriba! Podemos pelear, arriba, mira, mira, solo están los dos... Este es bruto, mira, este es bruto. Este tiene tiempo para gexearlo, para hacerle algo y no lo hace. Este es bruto, que somos gossus! Bueno, bueno. No es copiazo, es copiazo. Mira, ya gasto ulti. Este rochan es para cualquiera, bro. ¡Arrasta, Lope! ¡No! ¡Arrasta, Lope! ¡Sei, llaman, sei! Hola, ¿qué guardaste ese si vas a morir? ¡No lo malas, no lo malas! ¡Esa mierda! ¡No lo malas! ¿Es ulti? ¿Qué es esta, wey? ¡No se obliga de olvidar este! ¡Esta, no es el poder! ¡No se olvidan de este! ¡Vamos, ven! ¡No se olvidan de este! ¡Vamos, ven! ¡No se olvidan de este! ¡Ah! ¡No se olvidan de este! ¡Un saludito papi para tu hijo! Jairo que te la mete en la cocina. Eres Jairito Lima pe. Ese mismo... Pues no me vas a bloquear, mano. Ya me di cuenta ya. Es tu cuenta, digo. ¡Pues no funciona bien! ¿Tienes polvo? ¡Es que este teclado es una mierda papi! ¡Activo invisibilidad y nada! El anterior también lo levanto, pongo el combo del Shuster y no carga, ¿verdad? ¡Cara con sombrero de vacero, cara con sombrero de vacero, cara con sombrero de vacero, cara con sombrero de vacero! ¡Con sombrero de vacero, cara con 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 sombrero de vac ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? All around the earth a million faces Oh no ¡Mécha! 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 Ya voy a pagar, voy a pagar. ¡Suscríbete al canal!